Iván Pastor, esposo de la periodista desaparecida Zoila Marqués Chu, declara que ha sido amenazado por policías ministeriales, pues lo señalan como involucrado en su desaparición. Además exige a las autoridades y a gobierno busquen a su esposa y den con su paradero. Pero hay cosas que también muestran a todas luces lo contrario. Yo simplemente en una postura como ciudadano, como una persona que cree en la capacidad de las autoridades, pido al licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes que ponga a la mejor gente, a la más preparada a trabajar en el caso. Que el procurador Arturo Nale nos apoye con la revisión de todas las cámaras del Estado si es necesario, del C4. Que no se diga porque hay jornadas laborales, no. Estamos hablando de la vida de una persona, ¿no? Necesitamos saber de su paradero, es madre y esposa. ¿Y qué gestiones de las autoridades de lo que están diciendo? Primero que nada de amedrentamiento, ¿no? He sufrido de amedrentamiento por parte de esas autoridades, de las autoridades de la Ministeria de Zacatecas, algo de la PGR también. Sí, gracias. Sinceramente, pues interrogatorios donde, con groserías, incluso en la Ministeria de Zacatecas, se me inculpa directamente y se me dice, ya tenemos muchas pruebas para chingarte, literal. ¿Sí? Yo no, yo he estado aquí, yo he estado presente, yo soy una víctima, no un victimario, he estado aquí colaborando, he estado en lo que sea posible para esclarecer este caso. ¿Por qué crees que se está encontrando así? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues al parecer creo que hay cosas. Soy le yo, tal vez no llevamos la mejor relación, como pareja, pero sin embargo estábamos juntos, sin embargo nos queríamos. Y aún así, cualquier línea de investigación debe de decirnos algo claro. En este caso, bueno, si tienen pruebas, ¿dónde están? Si hay algo claro, ¿dónde está? ¿No has tenido alguna llamada de alguien que... Nadie, 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 ni para pedir rescate, ni alguien, ni ningún informante, nada, nada. ¿De los familiares evidentemente tampoco han tenido ninguna comunicación? Al parecer no, no, ninguna comunicación. ¿Amenazas que hayas tenido externas? No, ninguna. Ninguno. ¿Tu existencia en este momento vemos que estás con mucha gente que está buscando y que está pidiendo algo escártero sobre la cuenta? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿De qué se trata? Pues por el momento seguir presionando, seguir presionando, seguir buscando, seguir aportando todo lo que necesite la PGR del Estado y la Ministerial y todas las instancias que nos necesiten, las veces que necesitemos ir, ahí estaremos. Lo que nos soliciten, toda la gente que nos solicite que vaya a declarar, todo, todo, estamos en la plena disposición de apoyarlo, pero nosotros también queremos la certeza de que ellos están trabajando, de que en verdad está trabajando y que está trabajando gente, gente que en verdad sabe cómo trabajar, no gente que por medio de especulaciones y de mentiras esté llevando el caso y mucho menos de amedrentamiento hacia mí o hacia la familia de Zoyla, eso sí que no. Mencionados que me han ido, o sea, con una denuncia de justicia. Esta denuncia es exactamente por esto que te digo, por la amedrentación que recibí yo por parte de las corporaciones y aparte también para que sigan este caso de cerca. Finalmente el gobernador se ha comunicado con el que no ha tenido con el... No he tenido contacto directamente con el gobernador, he tenido directo el contacto con el procurador Arturo Nale, ya tuve una reunión con él. Espero tener en próximas horas, si es necesario, una comunicación con él y... ¿Tú tienes una nación o tienes un conocimiento o alguna especulación que tú tengas sobre lo que pasó? No. Ni la menor idea. Ni la menor idea. ¿El automóvil no ha aparecido? No aparece el automóvil, no aparece Zoyla. Yo lo que no entiendo, si habiendo tantas cámaras de seguridad en Zacatecas, ¿por qué no se les ha tomado el tiempo de revisarlas de una por una? Si tenemos el horario exacto, no estamos especulando sobre un horario, desde 2 de la tarde aproximadamente, 2.40 de la tarde, pero si se puede revisar desde las 2 de la tarde hasta que aparezca el automóvil, por algún lugar debe haber salido, por algún lugar debe haber pasado. Y si no es así, debe de estar en alguna cochera, en algún lugar, en una casa de seguridad, en algún lugar. ¿Sobre aquella versión de que había embajado una estación? Esa es una total y rotunda mentira. Esa es una mentira de un periodista que todavía tuvo la desfachatez de acercarse a mí, presentarse, ni siquiera me conocía el imbécil, de acercarse y decirme, este camión que está aquí lo pusieron para que no nos viera. Le dije, discúlpeme, yo no sé nada de este camión que está aquí a un costado, yo no sé si lo pusieron ahí, pero yo no voy a prestar a dar declaraciones a personas como él, a personas que falsearon declaraciones, que entorpecieron el caso, que nos hicieron perder tiempo, que nos dieron falsas esperanzas de que había estado por ahí. Nada, 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 nada. No puedo creer cómo este tipo de personas todavía tienen la desfachatez de presentarse aquí, de ver el dolor de las familiares, de ver mi coraje, de mi angustia, de mi sentimiento de impotencia, y todavía presentarse y salir con sus estupideces. ¿Mis hijos están bien? Mis hijos están bien. ¿Cómo te sientes ahorita tú? Me siento en verdad preocupado, me siento preocupado por mí, me siento preocupado por mi esposa, qué estará pasando, me siento preocupado por mis hijos, por las familiares de mi esposa, por mis familiares. ¿Sientes miedo tú ahorita por tu seguridad? Claro que sí, claro que sí. Siento miedo por muchas cosas, siento la preocupación de dónde está mi esposa, qué estará pasando. Siento la impotencia de mis hijos, siento muchas cosas a la vez, pero también siento un profundo coraje, un profundo coraje porque veo que esto nomás no tiene ni pies ni cabeza y que no se está dando una solución, no se está dando una idea clara de qué está pasando. Con imágenes de Apner y Seías para México Explorer, Alejandra de Ávila.